Buenos días gente hermosa, saludos a todos hasta donde nos estén viendo, reciban un abrazo fuerte, traspasando fronteras. Vámonos con nuestro video de la semana. Esta es la quinoa, como verán es un grano pequeñito, muy inofensivo se ve, pero es súper rico en nutrientes. Contiene diferentes tipos de omegas, es genial para nuestra alimentación y más para lo de los nenes. El día de hoy vamos a preparar una ensalada de quinoa. Es súper facilísimo, vamos a necesitar cilantro, cebolla, tomates. Si tuvieras un aguacatito, pues un aguacate y si no, bueno, pues ni modo. Si tuvieras y quisieras ponerle un picantito, así como lo que es el pico de gallo, adelante también. En este caso, pues yo nada más voy a usar estos ingredientes. Esto es muy fácil, lo único que hay que hacer es, vamos a poner a hervir. Esta es una semilla, por consecuencia, pues está seca, está deshidratada. Ahora lo vamos a poner a hervir para que, pues abra y así logremos obtener los nutrientes que trae dentro de la semilla. Bueno, una vez más, quinoa. Vamos con su procedimiento y vamos a poner un sartén en el fuego con agua. Una, dos tazas para que se cubra esta medida de, es una tacita lo que tenemos aquí de quinoa. Ahora, vámonos. Bueno, como ven, ya está empezando a hervir el agua. Y lo que vamos a hacer es ponerle un chorrito de aceite, un pequeñito nada más para que no se peguen las semillas entre sí. Así como cuando ponen los frijoles, así más o menos. Y ahora vamos a vertir nuestra taza de híbrido. Ahí está. Así se cubrió toda. Voy con una cuchara de madera. Puede ser con lo que tú quieras, eh. Que se mueva, no tiene que ser madera o metal, no tiene nada que ver eso. No sé ni por qué fue el comentario. Bueno, ahora sí. Lo vamos a dejar que dé un hervor y vas a ver cómo es que va a cambiar la semilla. Se va a abrir. Bueno, ya tú lo irás viendo. No lo dejen para que no se les derrame. No es mucho lo que va a hervir. Mira cómo se está haciendo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora sí, ya está. Es momento de apagarlo. Antes de retirarlo, si gustas, ponerle una cucharita. Bueno, puedes ponerle sal al gusto. Y si no, así está bien. De todos modos, después le puedes poner sal. Esa, a gusto suyo. Bueno, pues entonces ahora aquí ya tenemos nuestra quinoa completamente cocida. Ya le drenamos toda el agua. Mira, ya está sequita. Está fría también. Y ahora es el momento para agregarla o cocinarla a donde nosotros querramos. Este le puedes adicionar un sabor dulce o un sabor salado. O sea, en este caso hoy vamos a preparar una ensalada. Pero igual, si quisieras preparar como un estilo, un postre, como estilo arroz con leche, con este lo puedes hacer. Esta también la puedes cocinar con el arroz. Junto con el arroz hervido, tú lo puedes agregar ahí. Igual, se cuecen juntitos. Si quieres preparar avena para las mañanas, igual, también le puedes agregar un poco de quinoa. No mucho, porque ya ves que se hace muchísimo a la avena. Dependiendo de lo que tú vayas a hacer, pues si vas a hacer una tacita pequeña, le puedes agregar una cuchara pequeña de quinoa. Esta semilla es sumamente rica en proteína. Estamos hablando más o menos que esto, imagínate el 23% de esto, que estás hablando casi una cuarta parte, así más o menos, es proteína. El resto son minerales, tiene calcio, tiene magnesio, tiene omegas. La verdad, esta semilla es muy completa. Es una de las legendarias por siempre, porque es muy rica en nutrientes. Bueno, por eso es que quería presentárselas. Hoy por hoy se ha vuelto más comercial, pero pues esta es una forma de irla agregando a nuestra dieta. Esta y la soya son, no que se complementen, pero son muy buenos suplementos de proteína, de minerales. Entonces, pues es importante, por si quieres dejar un poquito la carne al lado, entonces empezar a ver cómo vas a sustituir esa parte de proteína que le va a faltar a tu cuerpo si es que dejas de consumir carne. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a nuestra elaboración de ensalada, que va a ser súper, súper fácil. Ya tú verás, yo solamente voy a ocupar la mitad de esto, porque es mucho. Vuelvo y repito, esto ya está frío. El resto lo voy a guardar, lo puedes guardar en un contenedor cerradito, bueno, si bien cerradito, y lo mandas al refrigerador. Le vas a agregar lo que a ti más te guste en las ensaladas. Yo como todo esto siempre le pongo las ensaladas, porque me salen muy bien, además de que sabe rica, me es muy fácil. Ahí está. Me encanta el cilantro, no sé por qué, pero me gusta el cilantro. Ahí está. Y empezamos a mezclar. Perfecto. No tiene sal todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle sal al gusto. Salecita al gusto y pimienta fresca. Ahí está. Ahí está. También vamos a agregar aceite. En este caso, siempre yo uso aceite de olivo. Tú puedes usar el que más te guste. Cualquier aceite que te agrade, pues adelante. Yo normalmente no aconsejo los aderezos que venden ya en la tienda, porque, pues a veces, la cantidad de calorías que tiene y de azúcar, es mucho, sí, es mucho. Y entonces, si estás comiendo, es supuestamente sano, pero el aderezo es lo que está viniendo a contaminar tu ensalada. Entonces, mucho ojo con eso. Mira, pues así, básicamente, quedaría tu ensaladita de quinoa. Algunas personas le agregan el queo, que es la col rizada, bien picadita, bien limpia, en crudo. Así está. Mira. Y si quieres, le puedes poner un poco de limón. Esto solamente dependiendo al paladar que tú tengas. Y pues así queda. ¿Qué tal? Un poquito de aguacatito, como no. Ahí va. Y esto, tienes una ensalada para lunch. ¿Quieres más proteína? No lo necesitas, porque, vuelvo y repito, esta ensalada tiene ya, de aquí te saldría como para dos, tres personas, y tiene la cantidad perfecta de proteína para cada persona. Pero, si desearías un poco más de proteína, pues, agrégales la que más te guste. Pero, hasta aquí, tendrías, estarías dando a tu cuerpo lo que necesita para una comida. Bueno, gente hermosa, pues, espero que les guste, que sea de provecho para ustedes. Y mira, quedo a sus órdenes. Bye, bye. Gracias.